Un pueblito de aire sin hadas ni lobos vive en cada globo A cada soplido se forma una casa con patio y terraza Por más que yo mire no veo a su gente porque es transparente Pero allí trabajan, bailan y se peinan, se aman y sueñan en un pueblo de aire Un pueblito de aire es un pueblo invisible, parece increíble Pues para tener lo preciso a mi lado, solo un globo inflado Pero allí trabajan, bailan y se peinan, se aman y sueñan en un pueblo de aire ¡Muchas gracias! Tan pequeñito es mi planeta Que le doy vuelta entera en bicicleta Limita al norte con una plaza Y hacia el sur con la vereda de mi casa Con mis amigos limita en este con pared de piedra libre Hacia el oeste En mi planeta de claras aguas Perdemos tiempos, vergüenzas y paraguas Vemos hondúes en cada esquina Porque tenemos el alma campesina Acabamos de presentar el Disquito de Escultura 156 de Raúl Manfelic Y hay doce puentes Y hay doce puentes a quien los cruce Un ángel de la guarda Lo conduce Este planeta Cálida estancia De principito Porque si Se llama infancia Se llama infancia Se llama infancia